En Blue Cross and Blue Shield of Illinois, sabemos que los beneficios farmacéuticos y los costos pueden confundir. Queremos que la cobertura para medicamentos y los costos sea un poco más fácil de entender. Veamos un ejemplo. Ella es Sofía. Fue diagnosticada con asma y su médico le recetó un medicamento. Quiere saber si el medicamento está incluido en la cobertura de Blue Cross and Blue Shield y cuánto tendría que pagar por la receta. Por suerte, Sofía puede buscar las respuestas en su cuenta en línea. En la sección Enlaces rápidos, Sofía selecciona el enlace de Medicinas con Receta para entrar a MyPrime.com, el sitio web del administrador de beneficios farmacéuticos para asegurados de Blue Cross and Blue Shield. En MyPrime.com, Sofía puede buscar el medicamento que le recetaron en Encuentre Medicamentos. Allí podrá confirmar si el medicamento tiene cobertura y lo que podría costar. Para ahorrar más, Sofía puede ver todas las opciones de precios para consultar costos de opciones genéricas y en farmacias preferenciales de la red. Si el medicamento no tiene cobertura, Sofía puede hablar de sus opciones con el médico. Recuerda que los costos de los medicamentos son únicos con cada cobertura y receta médica. El deducible en la red y los beneficios de la cobertura también influyen el costo. Consulta cómo tú también puedes ahorrar en medicamentos con cobertura en MiBlueRXIL.com